¡Todo bien! Todos lloran por verte Meo corazón por amarte Meus pies por llegar a ti Meus brazos por abrazarte Meus pies por llegar a ti Meus brazos por abrazarte Deseaba de te ver Trinta días cada mes Cada semana o sea un día En cada día una vez Deseaba de te ver Trinta días cada mes Cada semana o sea un día En cada día una vez Esos olliños azuis En la hora repare Se reparara más cedo Non amaba a quien amé Se reparara más cedo Cada semana o sea un día En cada día una vez Ay, bulleres que lamen las latas Como gata Se no se Bible Son, se lee, bailar Se no echa cheγα Es de mundo ¡Faita astronauta! Ay, bulleres talentes Que encinan los dentes Son, se lee, bailar Se no echa chegas Es de mundo ¡Faita astronauta! Ay, mujeres que se pintan de caolín la costa de Marfís Y Risa Ribeiro se nunchen ser este mundo